Señoras y señores, tenemos un alemán en 1 vs 1 y venimos con México, vamos a ver qué tal con mi enorme estrategia de chinacos e insurgentes, aunque contra una facción de, iba a decir tercera, a ver, nos puede rusear y tal, pero yo creo que nos podría venir bastante bien el venirnos con un buen número, sobre todo, sobre todo de insurgentes, venirle a quemar el centro urbano, joderle la vida y al final que se vea obligado a quedarse en segundo. No sé, que veamos mucho, mucho en segunda, ya tendríamos que ver cómo le va la cuestión, ¿vale? Entonces voy a irme con esto, tesoro de alimentos y de momento una primera casa estaría bastante buenardo, ¿vale? Por aquí tenemos, pues, algo de madera que pillarnos, 40 de madera, ojo, ¿vale? Un poco más arriba, aquí creo que debería haber algún que otro yak y tenemos vale, estos animales para gerdearnos, vale, muy bien, pues mira, está bajo el todo, no, 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 venga, 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 rápido, 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 ¿qué es esto? No sé, osos negros, bueno, esto es matable, esto es matable, vale, un par más de aldeanos por aquí, como quien no quiere la cosa, vale, genial, pues vosotros por este lado me lo vais moviendo, a ver qué podemos hacer, de momento mételo un tiro, te pillas 75 de monedas y luego te vienes un poco más abajo y me pillas de paso el yak. Hay más yaks luego en medio mapa y de hecho nos viene muy bien con México, esto es un buen mapa para México porque tenemos pesca para ir con Michoacán y tenemos yaks para la hacienda, entonces quiero pensar que nos va a ir bien. Vamos a ver, vamos a meterle un tiro al león y ya a partir de aquí, 14 aldeanos, espérate que me vengo por la parte de atrás, no voy a dejar que te muevas. En este mapa, por cierto, hay mongoles y con esos mongoles lo que sí nos podemos hacer facilísimamente es pillarnos anticaballería, muy rica también. Voy a ir para la parte de abajo y me voy a hacer con un tesoro más de alimento, vamos a ver cómo lo logramos cuadrar, venga, métete rápido por aquí, por favor. Tú quita del medio, cabrón, que ya te veía yo venir. Venga, ahí ya está. Vale, pues entonces podemos optar por meternos mucha, mucha economía o quemarla directamente, tenemos aquí diversas opciones. A ver, ¿qué baraja tienes, cabrón? Vamos a ver, eso es, no, no, madera, 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 madera. Ahora mismo madera. Bien, este se viene, a ver, con posible rush, pero también puede ser que haya otras opciones. Bueno, pues no sé, no sé, no sé, no sé. El taimeo me lo quiero hacer, el de los muchos insurgentes. Tiene algo de ballestas, o sea, monedas para doppelsorners o caballería y madera para picas y ballestas. Tendría que hacer un esfuerzo de meter bastante variedad. O sea, contra la caballería, bien. Si el tío coge y hace un montón de ulano, se los follo. No hay problema. Pero claro, pensar que va a hacer eso es demasiado wishful thinking. Es un poco lo que a mí me gustaría y que no tiene por qué ocurrir. Vamos a por algún jack más. Tenemos más que capturar por la parte de arriba. La gente aquí no suele darle importancia a los jacks. No es como Mongolia, que realmente hay tortas. Vale. Entonces, aquí vamos a irnos ya. Vamos a irnos. Venga, 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 venga. Vale, bien. Le coge esto, mamón. Ahí está. Y lo tenemos. Entonces, con esto, de momento, dos jacks más. Por ahora vamos... Todavía sacándonos un extra, ¿no? Vale, bien, correcto. Aquí, la catedral. Y nos vamos a meter ya 700 de monedas. Hemos pasado un poco antes que el contrario. Vamos a incluirnos aquí... Mira, nueve insurgentes. Vamos a presionarle con insurgentes. Y luego ya, si puedo, pues mira. Banderita por aquí. Me meto esto. Traca. Le matamos a este. Y genial. Y luego ya, con la madera que podamos recoger y todo esto... Que va a ser por aquí. Vamos a meternos... El establo. Ahí está. Pues mira, un extra de madera que no viene mal. Y ahora vamos a hacernos esta diagonal que a lo mejor me encuentro todavía más temita. Es que aquí, si realmente... Me ocupo de comerme bien todos y cada uno de los jacks a tiempo... Mira, 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 mira. Aquí está con el personaje, como echando un vistazo. Te lo voy a farmear, cabrón. No. No. Vale, ya está. Come rabo y ya está. Lo asumes. Lo asumes, tío. Lo asumes y ya está. ¿Vale? Ya de insurgentes. Para él, en teoría, una de las vías sería... Luchar de cara... A ver... Es que no, no. Me tengo que centrar. Muy bonito el comentario y tal, pero... Cállate y gana. ¿Sabes? Es un poco eso. Sí, pues eso. Que tendría que sacarse más bien tirando a... Armas a dos manos. Doppel soldiers. Vamos a ver qué tal lo llevamos. Sácame otro taco de estos. ¡Uy, va! Mira, pillando madera. Ah, no. ¿Qué coño pillando madera? ¿Eso qué coño era? Veía algo que se movía. No, era un jack. Vale. ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡No, no, no! Espérate, espérate. Vale, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos de aquí. Tranquilidad. Venga, venga, venga. A ver, ¿qué pasa aquí? Joder, macho. Y venía por la parte de atrás, tío. Cállate de puta. Me di que al final dos jinetes no... Para los alienos no es nada. Y aún así me habrá matado lo suyo. Vamos a ver. Vamos a meternos más de esto. Joder, me acaba de reventar todo, coño. Dios mío, que es un normalidad. Vaya distracción de mierda. Vaya puta distracción de mierda. A ver si me sale la puta masa de Chinacos de una puta vez. Me meto aquí los ocho de estos. Y le meto un contraataque. De momento ha sido la puta partida más desastrosa de... De este rollo. Mira, es que ni... No, 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 no. Ahí está, ahí está. Vamos a reunirnos con todo. Aquí de momento un Jack, que me lo voy a comer. Vale. Aquí otro más. Venga. Vamos, coño. Vale. Pues de momento ahí tenemos cosa. No, no, no. Olvídate de estas mierdas. Rápido, rápido. Todos, vamos. Rápido, rápido, rápido. Vamos, que con esto le hundo el pecho. Le hundo el pecho. Vamos a intentar ir a por él. Aquí cuanto antes, más insurgentes. El objetivo sería matarle lo que veamos, lo que encontremos. Vamos, vamos, vamos. Por favor, que no tenga tiempo de pasar de edad. Que no haya hecho la justa esta de... Sí, hombre. Vale, a esta de momento le he pillado algo. Pues de momento, caballería, por aquí. Por aquí arriba, venga. Venga, venga. Ahí viene por las casas. Venga, esa es, esa es, esa es. Venga, por aquí un poco más de... Contra los sulanos. Vamos. Por aquí más de esto. Vamos. Vamos a quemarle lo que podamos aquí. Venga, por favor. Rápido, rápido. Guerrilleros, todo. Vamos. Acaba de llegar a tercera, ¿no? Sí. Vamos a ver si le puedo tomar el centro urbano porque no tengo tiempo de perseguir todas y cada una de las casas. ¡Ya está! ¡Madre mía! Nada, está claro. A Alemania hay que buscarle, digamos, de cara a su FF. O sea, cortar el FF. Normalmente habría ido a por las casas, pero el tío ya estaba en tercera. Había que cortarle los envíos. Y hemos hecho bien. El tío habrá visto que no le daba tiempo. O que le daba tiempo a sacar algo y que al final le hundía el pecho con el tema del centro urbano. Muy bien, muy bien. 9 minutos 20. La verdad es que ha sido desastroso. ¿Vale? O sea, ha sido un poco desorganizado. Me han matado insurgentes ahí que no tendrían por qué haberla palmado. Podríamos haber tenido un perfil un poco más bajo. Haber esperado al envío este de la tecnología de la catedral. Y luego ya haberle metido todo junto, ¿vale? No hacía falta arriesgarse de esta forma. Es que ha sido, ya te digo, una inutilidad ahí un poco total en comparación con nuestras partidas anteriores que han sido, de verdad, prácticamente perfectas. Al final el chinaco me ha liberado de todo lo que había ahí. Que al final no he tenido tiempo con la micro de darme cuenta ni de qué era. O sea, tenía claro que era infantería ligera. No sé si me sacó como un poco de ballestas y unas milicias para defenderse. Más luego ya los hulanos. Y el hulano con protecciones del 30%. El chinaco con 20% contra proyectil. Pues el chinaco abusa más, aprovecha más de ese combate cuerpo a cuerpo. O por lo menos traía bien. Luego ya con un poco de apoyo de insurgentes. Nada, los hulanos han podido hacer más bien poco. Aquí, si se hubiera quedado en segunda, me hubiese sacado doppel-soldners. Pues habría tenido quizás más opciones. Lo que pasa es que, pues eso, el alemán intenta buscar subir a tercera. Meterse todavía más carretones o envíos tochos y tal. Los jinetes negros. Si hubiera sacado doppel-soldners, me habría retirado. Y me habría sacado ya medias más económicas. Cinco aldeanos. Y luego ya, pues, pescadores de Michoacán. Que en este mapa lo teníamos súper facilito. Link abajo en la descripción. Bueno, links abajo en la descripción. Os los dejo de redes sociales para pillaros este juegazo y demás. Nos vemos pronto con mucho más. Chao.